Hola, vamos caminando, aquí va nuestro pequeñín, Lolo está con mi cuñado y vamos a ir a Starbucks a ver la colección de Primavera que acaba de salir hoy. Ya estamos instalados, aquí viene Noah y esta es una ida no planeada al mall, de hecho teníamos planeado solamente ir al Starbucks que queda aquí cerca de mi casa, nada más para comprar el termo que quiero y regresar, pero Steven tiene ganas de salir y de caminar un rato, entonces vamos a ir al mall, de paso vamos a ver ropa, ropa de Primavera porque, no sé, queremos ver ropa, a ver qué vemos para nosotros y para Noah. Y pues bueno, deseenos suerte, vamos a tratar de comer en el mall con Noah, lo que pasa es que, perdón, es el carro, lo que pasa es que ya ahorita no le gusta quedarse en su carreola sin hacer nada, entonces está resultando un poco difícil cuando queremos comer, o sea, si estamos moviéndonos no hay problema, no llora, él va viendo todo, pero si estamos en el restaurante, él sin hacer nada, a pesar de que le damos juguetes, llora y pues sí, es un poquito difícil. De todas formas, como ya vamos tarde porque les digo que no era planeado, aquí los restaurantes muchas veces cierran a las 2, o sea, la hora de la comida es de 12 a 2 y de 2 a 5 más o menos, muchos restaurantes cierran porque es cuando ellos descansan y ya a las 5 abren para la cena, ¿no? Porque hay gente que cena muy temprano, cenan alrededor de las 5 y media o a las 6. Entonces, si no alcanzamos nada, va a tener que ser comida rápida. Le digo a Steven, pues, si ya no hay nada abierto, hay pizza, hoy pizza está a mitad de precio, así que igual y eso comemos. ¡Vámonos! Me llegó el ramen de Steven, ¡qué rico! Ya acabamos de comer, vamos a la Starbucks por mi termo. Y vean, tienen esto aquí en la mitad del mall, y hay muchos niños porque todavía esta semana están de vacaciones. Hay muchos, muchos, muchos. No, a los B, todavía está muy chiquito para poder jugar. Habíamos venido a esta parte del mall en algunas semanas y de la nada abrieron una tienda de Tesla y Steven es mega fan de Tesla. Quiere ir a ver, pero no creo que me dejen grabar adentro. ¡Noah! Vamos a ver carro, ¿noah? Yo no soy fan de los carros, la verdad que cualquier carro mientras me mueva yo estoy feliz. Pero aquí el señor sí es fan. Estoy cuidando nada mientras Steven está en el carro. Este es el modelo 3 y este es el que lo fabrican en China. Por eso es más barato aquí. Oigan, miren, abrieron una panadería nueva y olía un chorro a pan. Y yo como sabo eso así, ¿de dónde, dónde, dónde es? Hasta que vimos con ella. ¡Qué graciosos colores! A ver, está súper bonito. A ver, vean aquí. Está como para tomar su foto, pero hay mucha gente. ¡Hola! Estos enero que acaban de sacar. Miren, es un mini estudio fotográfico. Tipo la furikura en Japón. Que aquí en China yo no he visto. Bueno, en Corea también. Vean. ¡Qué bonito! Y esto es de que ya había visto esta maquinita, pero pensé que nada más vendían cosas de Kako Friends. Pero no. También te puedes tomar fotitos y decorarlas. ¡Qué bonito! ¡Ya llegamos! Miren, qué bonito. Qué bonita está esa, pero se ve como que se va a romper. Fíjense, yo quiero este termo, pero está bastante chiquito. Preferiría en esta medida. Oh, quiere, quiere. Mira, está ahí polsa y todo. ¡Ay, qué bonito! Miren, este también está bonito. Miren, nada más alcanzamos el último pastelito. Está súper chiquito, pero está bonito, bonito, bonito. Miren, qué bonitos detalles tiene. Miren, nada más, precioso. Y pedimos el caramel maquinato de Cherry Blossom. Por eso está rosita en la leche. Lo pedimos con hielito porque aquí adentro tiene la calificación muy fuerte y hace frío. Y hoy no hace tanto frío aquí en Taiwán, así que no, mejor así. Por eso no tiene la decoración así todavía bien bonita como en las fotos. Y aquí está Noah. Se quiere comer pastel. ¡Hola, bebé! ¿Quién se está portando muy bien hoy? ¿Quién se come todo lo que ve? Es que le gusta morder todo, todo y a todos. ¡Yay! Vamos a comer. Oigan, y antes de que se me pase, esta fue la que escogí. Que yo sé que no es la más mona. Pero es la que más se adecua a mis necesidades. Es de 400 mililitros. Puede tenerla caliente, pero ya vieron, no más de 45. Que de todas formas, yo no pongo agua de más caliente de 45. Y esta cosa de aquí me gustó porque la puedes abrir así. Y pues ponerla en tu bolsita o algo. Y se abre así. ¡Qué bonito! Sí, así que esta fue la elegida. Aquí las tacitas también me gustaron mucho. Vean, allá están. Pero voy a ser honesta, tengo muchísimas, muchísimas casas. Entonces no necesito otra vida. Si me arrepiento todavía, le tengo puesto... Oh, señor, me tapa su trasero. Le tengo puesto el ojo. A la que... ¡Señor! ¡No! Ok, le tengo puesto el ojo a esto de aquí. Pero por lo pronto no. Por lo pronto no la compré. Miren, ya lo partí. Y así se ve por dentro, Rosita. Dices, tienen que está muy bueno porque no está muy dulce. Delicioso. Ya vieron, delicioso. Ya nos fuimos al Starbucks y pasamos aquí a cambiar al ángelito. Ya está listo. Déjenles enseño cómo está por aquí. Aquí está la entrada. Aquí puedes cerrar. Por si quieres privacidad, nadie te va a abrir la puerta. Y este es mucho más pequeño que el que les enseñé en Instagram la vez pasada. A Instanoa. Pero tiene todo lo que necesitas. Miren, aquí por si necesitas agua. Esta es con filtro. Entonces tienes para fría, caliente. Miren, el ahora. Desinfectante de manos. Aquí hay un como pañalito para poner. Le siento, este es mi café. Lavabo. Aquí está para que cambies a tu angelito. Miren, es esto lo que te dan. Bote de basura. Y aquí está por si lo quieres alimentar. Y por si traes dos, aquí también. Muy bien. Miren, están grabando algo. Oigan, y esto. Ese es el fustic que está usando este chavo. Es el que yo tengo. Pero por algún motivo yo no lo puedo mantener así. Ya acabaron. Tenemos decoraciones de Año Nuevo Chino que todavía no quitan. Y vamos a ir a H&M a ver qué vamos para Noa. Estamos checando pantaloncitos para Noa para andar en casa. Como estos, fíjense. Algo así. Que esté aguadito. Porque mi niño está bien pierno. Todos sus pantaloncitos les quedan muy, muy justitos. Y oigan, sí, doble mío. Y se parece a la que trae puesta. Ah, es su talla. Vean, es su talla. 80 yuanes por dos. Está bien. Miren, mamá. Está mi gusto. Con moñito. Es que todo esto rojo es del Año Nuevo Chino. Miren, de vaquita. Aquí está una pijama de vaquita. Y está en 40 yuanes. Oigan, muy bien. Y es de la talla de Noa. Uuuh. ¿Será que me la llevo? Aunque ya haya pasado el Año de la Vaca. Ay, acá hay más de vaquita. Hay muchas cosas. Oigan, lo de niña está bien bonito. Por ahí bien vestido. Aquí está, atrás de Steven. ¿Ven el vestido? Ay, de Snoopy. Este también está bonito. Y también es la talla de Noa. Miren el vestido rojo ese. Oh, oh, oh. Precioso. Estoy esperando que Steven pague los trajecitos de Noa. Ahí estaba viendo la ropa. Y se me hace como muy, muy de adolescente. Y luego dije, ok, voy a caminar más. Y aquí está lo de señora. Pero se me hace muy de oficina. Entonces estoy de, ¿dónde está la ropa que diga soy señora pero no trabajo en la oficina? En ningún lado. ¿Y qué creen? No haya despertó. Hola, bebé. Una pasada rápida hacia afuera por una cremita que necesito. Y de aquí ya nos vamos a casa. Oigan, si nos hizo ya de noche. Ya hasta perdí el glamour. Ya me puse mis lentes. Ya me agarré el pelo. No, aquí viene. Ya vamos a casa. Ahorita que Steven termine de poner la carreola en la cajuela. Para darle de comer y empezar nuestra rutina de noche. Que es toda de no a la verdad. Bueno, espero les gustara un video algo rapidito y no muy planeado. Y nos vemos pronto. El siguiente video va a ser el de preguntas y respuestas que hice en Instagram. Guardé la mitad para el video. Y pues sí, nos vemos pronto. Hasta luego.